Pablo Iglesias está cobrando un dinero elevadísimo por parte de Irán, que no tiene importancia. La importancia que tiene, que esté cobrando miles de euros mensuales, si creo que tiene ya unos ingresos que lo han calculado de 20, no sé lo que viene de Irán porque no me pierdo el tiempo yo en calcular, tengo que leer lo que dice la prensa, no lo sé, pero cantidades muy importantes mensualmente de Irán. Irán, de otra persona cualquiera que no sea político, pues no habría nada que decir. Irán puede pagar a todos los españoles que quiera para que hagan propaganda del régimen de Irán aquí. Y le quiten las antipatías que puede despertar en España el régimen de los ayatolás. Y puede ser libre. Y cualquier español puede hacer propaganda. Sí señor, me paga y yo hago propaganda de ese régimen porque me encantan los ayatolás. Se acabó. Pero una persona que aspira en España no a ser un partido corriente, sino a gobernar, como dice continuamente y todos los días, no venimos aquí a sacar ni dos, ni tres, ni cuarto puesto. Venimos a por el poder, a gobernar. Una persona que dice que viene a gobernar España, está confesando ya que recibe un sueldo de Irán, pero ¿qué le pasa con su programa de la mujer? ¿No le importa que la mujer en Irán sea el que le paga el régimen de Irán para que defienda el feminismo? ¿O qué? ¿Pero qué es esto? Y ahora, tiene mala suerte, porque es que ahora con la campaña del yidaidismo, que se descubre por un lado, la campaña es contra el yidaísmo. La segundo lado, ahora que en Argentina se pone de actualidad que el atentado más grave que se cometió contra la comunidad judía en Argentina fue hecho por Irán, por empleados del gobierno de Irán, de los ayatolás. ¿Y eso es qué? ¿Pero cómo? ¿Eso no le importa a Podemos? ¿No le importa que Irán sea el responsable del atentado que la señora, ahora, Cristina, 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 quiera seguir su evolución, desde que era una montonera peronista? ¿No le importa a Podemos? ¿No le importa a Pablo Iglesias que se sepa? Que Irán, si se recuerde hoy, que el combate a 80 asesinados muertos en un atentado en Buenos Aires, en el barrio porteño, contra la comunidad judía, esa discriminación antisemitista, antisemita, ¿no le importa a Podemos? ¿Creéis que eso no afecta a Podemos?